¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a... Bueno, no sé si lo publiqué, pero bueno. Este será un video de... Vamos a regresar el procesador, el que compramos. Ya vimos que no fue nuestra solución al problema que teníamos con la laptop. Ya que sigue siendo lo mismo, el mismo error. Así que bueno, vamos a empacarlo, para regresarlo. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo está? Ya, ya. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. ¿Sí? 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 No sé. Vamos a repetir. y 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 bueno no se grabó la parte del audio donde digo explico el procedimiento para como guardar bueno hacer el reclamo bueno el regreso del producto y esto es muy sencillo se meten a su cuenta de mercado libre le pican en mis compras seleccionan el producto que van a regresar y ahí sale un botón azul que dice devolver gratis lo pican les van a pedir que expliquen brevemente por qué quieres devolver el producto y también tienes que adjuntar fotos del producto y de la caja original en la que llegó y en mi caso también adjunté yo un vínculo de youtube donde estaba yo haciendo la explicación de por qué ya no me quedó el proceso bueno si me quedó procesador pero no no era el problema el procesador así que pues no me no me servía de nada tener dos procesadores que si funcionan para una laptop no así que decidí hacer el regreso ahora no sé si se lee al vendedor le tengan que tenga que el vendedor tenga que pagar algo para que le regresen el producto o el producto le regresa gratis al tamina al al vendedor no sé espero que sí sea así yo nunca también me ando yo en mercado libre pero nunca me han regresado nada así que el vendedor si está viendo esto espero que no te hayan cobrado nada y bueno continuamos en mercado libre de hecho es la primera vez que hago un regreso en mercado libre y ahí nos dicen que salió después de adjuntar las imágenes del producto pues que hay que este cuando se le manda al vendedor para que a ver qué pasa pero bueno yo ya por lo menos ya ya cerré el paquete ya está preparado si acepta tú ya le pegamos aquí la guía y lo y lo regresamos no digo es la primera vez que hago esto no pegas la guía de hecho llevas la caja así tal cual ya después de que el vendedor dice ok si devuélvemelo te van a dar un código qr ese código qr lo puedes tener en el teléfono vas a una agencia de mercado libre y ahí en la agencia de mercado libre escanean tu código qr luego ellos tienen ya una tira de códigos qr y eso se los pegan se lo pegan a su a tu paquete y luego lo vuelve a escanear entonces ya como que se hace se liga yo creo el el código qr que tenías con el código qr que le pegan y listo eso es todo ya no tienes que imprimir la hoja donde sale tu código qr solamente lleva su teléfono y ahí sale el código qr ya con ese lo hacen todo de horas con código qr la verdad que padre que sea todo con código qr es más rápido y pues ya no sería todo sí y si de hecho es el momento que él en la agencia de mercado libre te escanean se te abona el dinero del lo que tú habías pagado íntegro totalmente es así sin necesidad de no se te abona ahora no sé eso ya fue hace una semana y no ha pasado nada no me no me ha llegado un reclamo de que pues no estaba mal procesador no sé qué porque 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 me dio de hecho ahí muestro en el vídeo que acaban de ver muestro el procesador y ya yo al vendedor en las fotos que adjunte le adjunte las fotos que tenía en su publicación que es con las mismas marcas que éste se ven son las que regresas a que es el mismo procesador así que bueno eso sería todo muchas gracias por verme no se les olvide suscribirse dale like manita arriba y nos veremos en el siguiente vídeo chau el mercado libre lo había hecho yo devoluciones en amazon y eso mira automáticamente ya me daba la guía aquí vamos a ver qué qué pasa bueno vamos a ver qué qué responde el vendedor no ya no 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 Gracias.